John Ramm se ha quedado como la única baza española para ganar este Máster de Augusta. Ahora sí, necesitará un fin de semana muy especial. El hombre del día, yo creo que no hay otro, ¿no? José María Olazabal pasó el corte. No es el único senior, también lo hizo Phil Mickelson, pero desde luego lo suyo es una auténtica machada desde 2014. Sergio García, la frustración, la rabia. Justin Rose, el líder. Y Jordan Spieth y Justin Thomas, atacando. Analizamos todo lo que ha ocurrido en la segunda jornada del Máster de Augusta y lo que viene por delante en este magnífico Moving Day que se espera este sábado. Arrancamos. Dale, Corti. Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional. Que no soy la flecha la culpa del indio Que no soy la flecha la culpa del indio Si hay viento, si llueve, no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abril La culpa del indio La culpa es del indio La culpa es del indio La culpa es del indio Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva bola provisional especial Máster de Augusta. Hoy toca analizar, por supuesto, todo lo que ocurrió en esa segunda jornada del Máster. Ya saben, las segundas rondas de los torneos de golf siempre dan mucho juego. Es cuando se produce el corte, los favoritos se colocan, algunos se despeñan, cortes que llaman la atención, preparación del campo, los españoles... Bueno, la verdad es que hay mucho de lo que hablar y de lo que viene por delante también. Vamos a intentar analizar lo que puede suceder o debe suceder en esta tercera jornada y para lo que vamos, desde luego, a disfrutar muchísimo. David Durán, muy buenas. ¿Qué tal? ¿A bote pronto? ¿Qué te pareció todo lo de ayer? ¡A bote pronto! Pues aquí me hallo... Aquí te hallas, allí te hallas. O aquí me hallas, aquí me hallas entre el yin y el yang, entre el negro y el blanco, entre la noche y el día, entre la frustración y la esperanza, entre la rabia y la euforia... Bueno, pues como una semana grande, ¿no? Una semana de torneos de golf te diría, ¿no? Al final siempre hay... Eso es. Siempre encuentras todo tipo de ingredientes para cualquiera de los platos de la balanza, ¿no? Por un lado te... De repente te vienes muy abajo y luego te vienes muy arriba, así que... O a la inversa. O al revés, ¿no? Ayer pasó más bien a la inversa, ¿no? Porque así a bote pronto y pues ya te digo que lo de Sergi me parece una verdadera... Puñalada. Una verdadera... Iba a decir algo más fuerte, lo digo. No, ¿no? No es este podcast de estas cosas tampoco. Bueno... Como te brote, como te brote. Aquí no hay... Una guarrada... Una guarrada importante. Una guarrada importante. Sí. Muy importante. Insisto en lo que decíamos estos días, Alejandro. Como hoy puedes ver en siete minutitos toda la vuelta de un jugador, ¿eh? Hoy con la aplicación del... Sí, con el Masters. Con la web del Masters, que es un espectáculo. Bueno, pues eso. Invito a todo el mundo a repasar toda la vuelta de Sergio y que vayan comparando qué tipo de tiros dio... Porque es que hay muchos días donde no se vieron golpes mejores en toda la ronda, por lo menos en lo que atendió la cobertura televisiva, ¿no? Y es verdaderamente absurdo que esa vuelta a terminar al par en el día. Es que es absurdo. Es absurdo. Sí, sí. Porque fue uno de los que mejor jugó, sin ninguna duda. Uno de los que... Mejores opciones de Verdi se dejó en hoyos realmente muy difíciles. Y simplemente yo creo que, aparte de alguna cosa que le podremos achacar y que luego lo analizaremos, David, creo que no tuvo mucha suerte Sergio ayer. La verdad es que no tuvo mucha suerte. Más que mucha o poca suerte fue una verdadera puñeta. O sea, es de esas rondas que hacen daño, ¿eh? Muy puñeteras, ¿eh? Aunque también hablaremos ahora. Yo creo que Sergio no va a salir tan tocado, ¿no? Exacto. Pero por el momento en el que él está, ¿no? Pero verdaderamente es de esas que hacen daño, daño, de verdad, porque es una puñalada de las que luego se retuerce el puñal dentro, cuando ya está la carne. Es rabia, es rabia, ¿no? Es rabia de que te pase eso más que otra cosa, ¿no? Más que desazón o decepción o decir, bueno, pues que he fallado el corte en el máster. Es rabia diciendo, bueno, como estoy jugando con el nivel de juego que tengo, yo debería estar el fin de semana, ¿no? Pero, bueno, eso, luego lo hablaremos porque le vamos a dedicar, ¿eh? Un buen capítulo a Sergio que creemos que se lo merece. Jon Ram es nuestra mejor baza. Está al par después de dos jornadas y también nos queda un poco la sensación de que podría estar un poco más arriba o que está demasiado atrás para ser un claro candidato a la victoria. Es decir, Jon para ganar, obviamente, no engañamos a nadie. Va a necesitar un fin de semana muy especial. Seguramente ser el mejor jugador del máster el fin de semana. De eso yo creo que no hay ninguna duda. Ninguna duda, ninguna duda. Es así, ¿no? Jon se ha quedado, te diría que dos pasos cortos en realidad, ¿no? Sí. Cambiaría mucho viéndole menos dos ahora mismo que con ese acumulado de par que tiene ahora mismo. Pero, ¿hay posibilidades? Ahora hablaremos, ¿no? Sí. Pero muy pocas, muy pocas posibilidades. Claro. Hay muy pocas posibilidades. Pero las hay, sí, las hay. Y en ese sentido Jon vuelve a cumplir, ¿no? Es que el tipo es para verlo, ¿eh? Sí, sí. Es que es verdad, es que es verdad. No se puede olvidar eso, no se puede olvidar eso. Es tremendo, ¿no? Al final se busca la manera, una pena ese final de vuelta también, donde verdaderamente podía jugar. Jugó, ¿no? Jugó para llevarse más botín. Para sacarle algo más. A casa, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. No olvidemos, de todas maneras, que Jon, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 es el quinto máster de Augusta que juega y ha pasado el corte en los cinco. Eso para empezar, que no está nada mal, ¿eh? Ahí dejamos el dato. Y encima, no solo ha pasado el corte en los cinco, sino que yo diría, David, y hablo de memoria, que en los cinco, después de la jornada del viernes, tenía opciones reales de pelear por la victoria en el máster. Lo cual, oye, dice realmente mucho de lo bien que se encuentra en este campo, Jon, y de cómo se maneja en este... Pues yo también hablo de memoria, pero sí, sí, ratifico, ¿eh? Mi memoria ratifica la tuya. Pues ahí queda, ratificado. Sí, más o menos opciones, pero siempre con opciones. Siempre con alguna puerta abierta, ¿no? No demasiado lejos, sino con... Bueno, a ver, a ver, hace cinco meses empezaré la Lidia, después de la segunda jornada. O sea, que alguna opción de victoria tenía. En 2019 estaba a dos golpes del liderato, después de la segunda ronda. O sea, que alguna opción... No, 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 es que lo de... Memoria, lo de hace cinco meses. Lo de 2019, ahora te explicaré por qué. Sí que tenía sacado ese dato. Sí que tenía sacado ese dato. Ah, vale, vale. Concretamente, mira, acabó... Sí, sí, exactamente. Él, en 2019, después de la segunda ronda, estaba con menos cinco a dos golpes de los cinco líderes que había con menos siete. Eso en 2020-2019. Y luego hay otra... No sé si es 2018. Bueno, 2017, seguro. En su debut, después del segundo día. Exactamente. Acaba mal, acaba mal. Es verdad que ya el segundo día terminó en el hoyo 18, creo que con un bogey, con un doble bogey. Y se fue un poco para atrás, pero estaba perfectamente colocado. No sé si estaba entre los 15 o entre los 20 primeros. Perfectamente situado John. Y 2018 es el que me falla. Es el que no tengo ahora mismo. Pero diría que también, ¿eh? Diría que también por cómo ha sido su trayectoria. Vamos, que no ha estado descartado en ningún momento después de una segunda jornada. Y eso dice mucho. Aparte de... Podemos recordar ahora, David, el dato, ¿no? El dato que dábamos al principio de esta semana, ese de que desde 2017 no había nadie mejor que John Ramm en el Máster de Augusta. Nadie tenía un acumulado bajo par mejor que él. Obviamente, habría que ajustar los números. Pero estaba empatado con Rory McIlroy y Rory McIlroy se ha quedado fuera del corte. Así que... Estaba empatado con Rory McIlroy y con Ricky Fowler, que no lo ha jugado. Así que... Efectivamente. O sea, que por ahí ya le ha sacado ventaja a esos. Habría que comparar con otros que a lo mejor estén, por ejemplo, con Justin Rowe. Pues mira, Alejandro, en 2018, el líder, el que era Patrick Reed, había marcado diferencias. Estaba con menos nueve. Pero John estaba en el puesto catorce con menos uno. O sea que opciones más o menos las mismas que ahora. Las tenía. Sí, muy parecido. Muy parecido. Exacto. Muy parecido. Sí, con menos gente por medio, pero más distancia con el liderato. Ahora tiene siete golpes solo con el liderato, pero tiene a más gente metida por medio entre la primera posición y donde se encuentra John Ramm. O sea que vamos a situar, ¿no? Lo saben todos, ¿no? Pero bueno, Justin Rose es el líder con menos siete. Y a un golpe están Will Zalatoris y Brian Hartman, ambos con menos seis. Sin ninguna duda, las dos grandes sorpresas de este máster de Augusta. Will Zalatoris, que es un jugador que crece cada semana, es una cosa alucinante. Lo de este joven jugador que se ha metido en el Top 50 Mundial. No lo olviden, ¿eh? Se ha metido en el Top 50 Mundial a través del Conferry Tour y con invitaciones del PGA Tour, que se dice bien pronto. Y Brian Hartman, pues que está seguramente atravesando el mejor momento de su carrera deportiva. Porque no hay torneo que juegue en el que no destaque, ¿no? En el de Players lo hizo bien, en el Match Play pues también dejó sello. Está iluminado. Es de esos jugadores a los que ves iluminado. Que si no va a ser por un lado, será por otro. Es decir, si no va a pegar un tirazo de repente que la deja dada, te mete un par de once metros. Eso es. Es de esas cosas que... Bueno, este hombre... Mira, por cierto, el año que nos quedaba, 2017, el de su estreno en el Master, John, después de la segunda jornada, estaba sexto a tres golpes de los líderes, entre los que estaba Sergio García, que luego ganaría. Así que, resumiendo, 2017. Plenísimas opciones después de la segunda ronda. 2018, alguna opción después de la segunda ronda. 2019, plenísimas opciones a dos golpes de líderes después de la segunda ronda. 2020, plenísimas no. Lo siguiente porque era líder después de la segunda ronda. Y nos vamos ya a la edición de esta semana. Ahí está John, ¿no? Creo que... Cinco de cinco. Creo que... Creo que no lo vamos a valorar, me parece. Al final no terminas por encontrar las palabras, ¿no? Pero cinco de cinco. Dos penas rondas en este medio. Es así, ¿no? Es así. A partir de aquí, también podemos decir que no hemos visto todavía su mejor versión. Cierto. Que le está costando. Cierto. Que a John le está costando, en esta semana, entrar en faena. O sea, a ver cómo lo digo. Encadenar una serie de hoyos buenos. Que además es algo que suele darse en este campo. Porque el Augusta Nacional sí que genera esos momentos. Lo vemos todos los años en muchos jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues por el tipo de campo que es, por el tipo de... Sobre todo esos segundos nueve hoyos, verdaderamente es muy posible y se da muchas veces todos los años ver a jugadores encadenando dos verdis, tres verdis, cuatro verdis, un eagle y dos verdis. En fin, todavía no se ha enganchado en ninguno de esos momentos, ¿no? Realmente, ¿no? Sí. Creo que si mirásemos todos los jugadores que le preceden ahora mismo en la tabla, encontraríamos uno de esos momentos, una de esas rachitas, ¿no? Uno de esos tramos de auténtica inspiración donde todo sale a pedir de boca, ¿no? Y a John no lo está encontrando por una cosa, por otra. O sea, realmente es porque él no está jugando con su juego A, realmente, ¿no? Probablemente sea eso, ¿no? Sí, a su máximo nivel, ¿no? Digamos, o en su mejor nivel de inspiración, ¿no? Mira, David, yo creo que es un buen momento ahora para escuchar a John porque habla precisamente de eso y además creo que da una clave importante, ¿no? Sobre la preparación mental que está haciendo en cada golpe. Cree que lo tiene que cambiar para el fin de semana, pero vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. Y, bueno, tienes un montón de cosas en la cabeza, pero sabes que es el cumpleaños de SB hoy. No sé si has visto que Chema ha pasado el corte. Entonces, pues, un poco, ha habido cosas importantes hoy aquí. Sí, que ha terminado, ¿más tres o más dos? Más dos, más dos. Más dos, sí, eso iba a decir. Sí, sí. Sí, mira que no ha empezado bien y luego ha remontado bien, ¿eh? Sí. Le he dicho, Ada, me imagino que estas condiciones, con los rines un poco más duros, el campo rodando, entre comillas, un poquillo más, tiene pinta de que es un poco como jugaban antes, ¿no? Los rines más duros y el campo un poco más corto. Y eso, alguien como Chema, con el juego corto que tiene él y con lo certero que es con los hierros, le va a venir muy bien. Y ahí está, claro. Con su edad y jugando lo bien que está jugando, ¿no? Yo he jugado con Rory hoy, que le sacará, pues eso, 60 metros de medias del tío y no ha pasado corto, eso quiere decir, ¿no? Así que, ojalá tenga un buen fin de semana. Ojalá mañana le haga pocas, yo haga pocas. Nos juntemos el domingo para darles un susto ahí a los de arriba. Y qué decir, el cumple de SEVE, que siempre es esta semana, alrededor de esta semana, y si alguno de nosotros puede ganar, pues será especial. Yo te iba a preguntar, el resultado es como el de ayer, pero respecto a ayer, por lo menos el de fuera se te ha visto, no sé, más seguro. Recuerdo, por ejemplo, el pad del 10, el agua en el 15, cosas muy puntuales que sin esa solamente estarías mucho más metido ahí. Sí, o sea, hay momentillos, ¿no? El pad del 10, el primero es tan complicado darle fuerte porque solo ves cuesta abajo, el segundo ha sido un buen pad que ha caído más con esa corbata que ha hecho. Y eso es bueno, lo que hay, ¿no? Ha habido un par de golpes. El golpe del 12, si le preguntas a Adam, los dos pensábamos que lo habíamos clavado. El del 15, un buen swing. El del 9 aquí, otro buen swing. Sí, los golpes estoy pegando bien, pero hay que ser tan certero y tan ajustado esta semana que, bueno, ese metro, metro y medio, pues te puede costar bastante, ¿no? Y ha habido varios hoyos que está un poco la defensiva y se nota. Pero, bueno, lo que tú has dicho, más que el 10 es el 15. Es que a mitad de vuelo he pegado el golpe que quería y a mitad de vuelo de bola el viento ha cambiado y ha hecho que acabase en el agua. El hecho de no estar tan arriba, evidentemente, de que vengas de atrás, hombre, sería mucho mejor estar más arriba, tendría menos, pero digamos que en cierto modo te quita a ti de presión y a lo mejor eso te hace que también puedas ir subiendo posiciones. A ver, ojalá estuviese mucho más cerca, ¿no? Pero el objetivo está claro. Me imagino que a no ser que estos que lo dejen ponerse aún más duro y más rápido llegarán a menos 10, menos 11, menos 12. O sea que mañana va a hacer falta una vuelta baja para ponerme en posición para no tener que hacer, pues es un milagro el domingo, ¿no? Así que sí, habrá que ser un poco más agresivo, pero dentro de lo que cabe, ¿no? Este campo te va a penalizar si te pasas de vuelta. ¿Qué vas a cenar? Te vas a preguntar a la línea, ¿qué vas a cenar? Ni idea. No sé, no sé lo que tiene la cocinera preparada, ya veremos. Lo que ponga te lo come. Sí. No te iba a decir la última, con el pat estás a gusto y para probar el pat nada mejor que a gusto, ¿no? ¿Cómo, cómo? No, esto es muy a gusto, sí. Lo que pasa es más la velocidad. Son patas que van en muy buenas líneas. A ver, en el 10, corto. En el 13, corto. En el 18, casi. O sea, y en los primeros hoyos igual no es que sea falta de confianza, es que no. En el hoyo 5, otro que va en línea, corto. En el 6, línea, corto. Pero lo que pasa es que estoy a la defensiva todo el día. Pero con el pat muy cómodo, la verdad. Necesito ser más agresivo, dice John. Estoy pensando demasiado en el sitio que tengo que fallar, en lugar de pensar en el golpe que realmente quiero dar. Ese es el gran balance, ¿no? Ese es el balance, odio haber dicho esa palabra porque es un anglicismo, ¿no? Pero ese es el gran equilibrio, ¿no? En Augusta. El equilibrio entre cuándo tengo que atacar, cuándo tengo que conservar, cuándo tengo que ser agresivo, cuándo tengo que ser defensivo. John, a día de hoy, después de las dos primeras jornadas, siente que ha sido demasiado defensivo. Demasiado pasivo, incluso utiliza él la expresión, ¿no? Quizás esa es la marcha que le falta, ¿no? De lo que hablabas tú antes de escuchar a John, ¿no? Sí, bueno, probablemente él se está refiriendo sobre todo a la jornada ayer, ¿no? Porque yo creo que el jueves él redondea o remata una ronda impoluta, espectacular. Para las condiciones que había, creo que John siempre se puede meter dos pas más, ¿no? De media o larga distancia y acabar supersónico en un día tan difícil que hubiese acabado con menos dos, menos tres. Pero el jueves no era un día para atacar. Es verdad que el jueves no era un día para atacar, pero ayer sí. De verdad que creo que el jueves era un día para hacer lo que John hizo. Más o menos, ¿no? O sea, creo que nos entendemos. Ayer sí, ayer sí, porque ayer, fíjate, ayer es un día muy traicionero, porque de repente te encuentras con un campo, ahora hablaremos también de esto, muy distinto, vao, vao, sensiblemente distinto, ¿no? Era un campo, seguía siendo un campo difícil, un reto, pero no tenía nada que ver con algo, nada que ver, nada que ver. Si hablamos de que, si estamos hablando de que la principal defensa de la Augusta Nacional hoy en día ya son los grines y solo los grines, pues realmente habían bajado dos puntos de velocidad y sobre todo de firmeza, de firmeza, es que no tenía nada que ver, nada que ver cómo reaccionaba la bola ayer con antes de ayer. Entonces, son jornadas muy peligrosas porque tú de repente sientes que, oye, oye, que hoy el día, que hoy va a haber buenos resultados, hoy, que va a haber buenas vueltas, pero por otro lado no estás jugando en el jardín de tu casa, quiere decir, que sigue siendo un reto, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Y entonces, cobras ese puntito de ansiedad de decir, hay que arrancar, hay que arrancar, hay que arrancar. Precisamente a él le ocurrió lo contrario, ¿no? En ese tramo de los hoyos 2 y 3, donde mucha gente saca rédito, él no lo sacó. Tuvo una buena opción en el 2, pero no lo aprovechó. Muy buena opción en el 2, y yo creo que es un poco lo que ayer le pasó a John, ¿no? Que iba con ese puntito de, yo no diría ni ansiedad, un poquito de prisas o un poquito de urgencia, ¿no? Que estás viendo que hay que apretar, que hay que apretar, pero no siempre es fácil hacerlo. Claro, él tiene la experiencia, David también, ¿no? Y claro, que todo esto suma, todo esto al final, pues claro, son cosas que uno se va echando en la mochila y a la hora de encarar este tipo de jornadas, pues claro, van sumando, ¿no? Pero hay que recordar que él tiene la experiencia última de esa tercera jornada del año pasado, ¿no? Que todos lo recordamos, ¿no? Cuando sale líder con Dustin Johnson, comete el error del hoyo 8, ¿no? Y es porque realmente viene muy apretado por Dustin Johnson. Entonces, es cuando John dice, venga, tengo que atacar, tengo que atacar, y le sale mal. Le sale muy mal esa estrategia de voy a ir a por el campo. Y seguramente ayer le falta esa decisión, ¿no? Ese decir, venga, igual si hoy es el día para ser un poquito más agresivo, ¿no? Para buscar tiros más cercanos de bandera, ¿no? Claro, es que es muy complicado. Al final nos metemos en tanto matiz, ¿no? Queremos ir tan al milímetro, pero yo creo que se nos está entendiendo, ¿no? O sea, es así, es ese equilibrio tan, vamos, es que son líneas muy delgadas, ¿no? Lo que separan del acierto, del error. Digo en la estrategia, incluso, ¿eh? Sí, 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 sí. La manera de encarar la vuelta, sí. Exactamente, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo llegar aquí o hasta qué punto no debo hacerlo, ¿no? Es muy complicado. Aún así, aún así, al final John arma una muy buena vuelta. Yo creo que él está en... Bueno, es que fue tremendo lo ayer. O sea, que los dos, Sergio y John, echen la bola al agua en el 15, es verdaderamente frustrante, ¿no? Sí, 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 sí. Parece como una pequeña maldición, ¿no? La misma maldición que vivimos en el 18, el jueves, pues se nos juntó en el 15, ¿no? Especialmente, diría, incluso la bola de John, ¿no? Porque es verdad que Sergio tenía un tiro más difícil. Estaba más tapado, estaba más en la parte izquierda de esa calle del 18, o sea, traicionera... Del 15, del 15. Perdón, del 15. Esa traicionera calle del 15, ¿no? Que estás en calle perfectamente colocado en la izquierda y tienes un tiro difícil en el que tienes que cerrar la bola si quieres ir a green. Sin embargo, John está mejor situado y pega un peor golpe. Bueno, él dice que una racha de viento, ¿no? Él explica que justo cuando la bola está en el aire, pues entra una racha de viento y que hasta Shander Schauffele se lo dijo. Él le dijo, ahí ha pasado algo con el viento porque esa bola la había pegado, dice John, exactamente como él quería pegarla. Pero claro, ahí pierde terreno, ¿no? Porque digamos que de estar pateando para Eagle y poder tener una muy buena opción de birdie, pues se acaba marchando con un bogey, ¿no? Sí, esa es la diferencia de acabar par o acabar menos dos. Claro, dos bolsas. Ahí está la diferencia, ¿no? Bueno, son matices. Por otro lado, pues está ahí John, ¿no? Está ahí John. Hoy va a salir en una zona de los horarios muy rica, ¿no? Para ir atacando. Nos gusta, ¿verdad? Nos gusta la situación en la que está. Sí, sí, sí. Totalmente. A las 5.40 sale. Ya aprovechamos y damos la información de servicio. 5.40, 17.40 en la España peninsular con Martin Ler. Es decir, vas a ir más o menos en el meollo del paquete, ¿no? En todo el centro del paquete del pelotón del Masters con casi dos horas y media, dos horas y cuarenta minutos antes que el partido estelar. Así que… Bueno, y aquí Alejandro, porque es absolutamente obligatorio, claro, uno puede pensar, ¿y qué va a necesitar hoy John? En fin, sacamos nuestra bolita de cristal, ¿no? Esto que tanto nos entretiene y nos divierte, ¿no? Pero es que es imposible hacerlo en esta ocasión porque no sabemos que Augusta Nacional nos vamos a encontrar. Cierto. Entonces, claro, si a ti te garantizasen, no, es el Augusta Nacional del jueves, ¿vale? Pues tú dirías, pues mira, a lo mejor con una ronda heroica de 69 golpes, ¿eh? Yo no estaba absolutamente metido en la pelea para el domingo. O incluso de 70, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. No habría que descartar que si vemos un máster de Augusta como el jueves, el liderato hoy, cuando acabe la tercera ronda, se quedara en menos seis, menos cinco, ¿no? Sí, menos cinco o menos ocho en un momento dado, ¿sabes? O menos ocho. Pero si tú has hecho menos tres, pues mañana por lo menos sales con alguna opción. Es que es muy difícil que John tenga grandes opciones, tal y como está ahora mismo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate en lo que estamos hablando. No estamos hablando de algo imposible. Ahora, si tenemos el Augusta Nacional de ayer, entonces ya sí estamos hablando de que John va a necesitar, diría que un 65, ¿eh? Sí, sí. ¿Se pueden hacer? Claro que se pueden hacer. Lo hizo Justin Rose en un campo imposible. Lo hizo Justin Rose en un campo imposible. Y además John lo puede hacer. John lo puede hacer. Exactamente. Es que encuentre ese momento. Y además el máster está lleno de esos momentos. Es así más que ningún otro torneo en la historia del golf. Totalmente. Ese Pat de Eagle, ese chico, que metes desde fuera. Exactamente. Esos dos pads que metes de 6-7 metros. O sea, esas cosas que... Exactamente. Es que en el máster, si tienes un buen día, si tienes un gran día de golf, a nadie le extraña a ver a un jugador pateando tres veces para ahí en una ronda de golf. Sí, sí, sí. En el Augusta Nacional, ¿no? Sí, sí. Es así. Eso no ocurre en el US Open. Eso no ocurre en ningún lado. Vamos, realmente, ¿no? Por eso decimos que el máster sí que es un torneo muy de momentos, de rachas, de... No sé cómo decirlo, pero nos entendemos, ¿no? De tendencias. De tendencias y de dinámicas, ¿no? Sí. O sea, exactamente. De cambios radicales de tendencia porque se puede hacer en ese campo, ¿no? Siempre hay que jugar bien al golf, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a... Si yo no sé, se engancha a esos momentos tal, claro que se puede hacer 65 y 64 y... O 66 en un momento dado, ¿no? Sí, 66 puede ser... A mí me parece una gran cifra, 66. Para el día de hoy, en unas condiciones, insistimos, como las de ayer, si las condiciones son mucho más duras, pues no. Pero no creemos que vayan a ser más duras. No sé, o por lo menos yo no lo creo. Vamos, yo no lo creo. Hablo por mí. No creo que el máster de nuevo vaya a dar un giro de tuerca y vaya a poner el campo como el jueves. Sí es cierto, sí es cierto, David, que ya más o menos nos vamos metiendo, ¿no? En el terreno de las condiciones del máster. Sí es cierto que para hoy, para esta tercera jornada, a última hora, especialmente a partir de las 12 del mediodía, a partir de las 12, una del mediodía, hora local en Augusta, se espera un viento interesante, un viento curioso, que puede estar entre los 20 y 30 kilómetros por hora de manera constante y con rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora. Ese viento sí puede secar un poco más los grines si no llueve, con lo cual... Sí, bueno, y sobre todo va a complicarle mucho los 9 segundos a los partidos, a los últimos partidos. Sí, sí, sí. Sí, vamos a ver si juntando... También ayer se decía que iba a llover y no llovió, ni una gota. Y hoy está complicado, ya te lo digo, y hoy está complicado que vaya a llover porque la actualización de la previsión dice que la lluvia... Pues es un desastre, un desastre. La lluvia ha sido un desastre toda la semana, empezando por ahí. Y entrando en materia, yo sinceramente no he entendido nada de lo que ha ocurrido con la preparación del campo, porque siempre, porque, ojo, nos situamos siempre en los estándares de la Augusta Nacional, de la leyenda, ¿no? De cómo pueden poner el campo exactamente como ellos quieran, en el momento que quieran. Bueno, pues a mí no me ha gustado. Una de dos. O sea, solo veo aquí dos caminos. Una de dos. O se les fue la mano en los días previos, que yo creo que tiene esto que ver con todo esto que hemos hablado en los días previos de... Aquí estoy yo, este es el verdadero Augusta Nacional y ahora os vais a enterar, ¿no? Un poco... Bueno, no digo que lo hiciesen con mala leche, pero sí con las ganas que tenían de decir, de mostrarle de nuevo al mundo que este campo tiene mucho que decir y mucho que jugar, ¿no? Después de lo de noviembre. ¿Y se les fue la mano o qué? Porque yo el cambio entre los Juegos de Urbiana, sinceramente, no me lo explico. Entonces, voy a acabar la argumentación. O bien se equivocaron y se les fue la mano, o bien no, o bien ese era el plan. En cuyo caso lo entiendo todavía mucho menos, porque me parece una cagada, sinceramente, ¿eh? Sinceramente. O sea, dos escenarios tan distintos, no termino de entenderlo. No termino de entenderlo. Sí, la verdad es que no tiene una explicación. A mí me dejó muy frío también ayer la preparación del Masters, sobre todo por la diferencia, ¿no? La diferencia entre la Augusta que hay un día y la Augusta que hay al día siguiente. Y no es que el tiempo les engañara, o sea, no es decir, no es que se esperaban un viento de 45 kilómetros por hora y es que si no iban a ser injugables los greeners. No, no, no se esperaba viento, no hizo viento, se esperaba una lluvia, pero era mínima la lluvia también que se esperaba, si al final acababa cayendo y no cayó, en definitiva. No, pero exacto, si es que incluso el parque meteorológico va en contra de esa decisión. Sí, sí, sí. Porque si tú realmente estás quitando un poquito de lluvia, pues te ahorras un poco la manguera también, en un momento dado, ¿no? Y no se ahorraron nada. Los greeners eran muy diferentes. Hombre, se notaba hasta en el color, David, hasta en el color. O sea, los greeners que estaban marroncitos, tirando a pardos el jueves, el viernes estaban verdes, otra vez. Sí, sí, yo no termino de entenderlo, sinceramente, es que no lo entiendo. Y me parece, bueno... Yo tampoco, porque además fue una gran... Me parece un patinazo, me parece un patinazo por cualquiera de las dos sendas que tome. Claro, exacto. Si se le fue la mano antes, pues qué le vamos a hacer, ahí hay un error humano, o un... Ah, un error más que decir error humano. Falta de previsión. Sí, un poco de... Sí, sí. Falta de previsión o... Sí, sí, un error, ¿no? Un error, ¿no? Sí, un error. Y si tiramos por la otra senda, pues me parece aún peor el error, porque es una cagada de estrategia. Sobre todo, yo lo que no entiendo es por qué. O sea, no entiendo por qué. Me gustaría que alguien me explicara, alguien de la Augusta Nacional me explicara por qué tomaron esa decisión de dar marcha atrás. Porque lo que hicieron ayer fue dar marcha atrás. Después de... De lo bien que quedó la primera jornada. O sea, todo el mundo alabó la primera jornada. Todos los jugadores estaban encantados con el Augusta Nacional. Este es el auténtico Augusta Nacional. Este es el Augusta Nacional de los 90. Este es el que queríamos ver desde hace mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no se veían los grines de Augusta duros y firmes. Ojalá las calles hubieran estado también un poco más firmes. Se escuchó a muchos jugadores. No entiendo. Hubo una gran vuelta de golf. Es decir, el campo no estaba imposible. Que Justin Rose se hizo 65. Es verdad que solo uno. Pero hubo una gran vuelta de golf y muchas bajo par. O sea, más de 10 jugadores acabaron bajo par. Es decir, parecía un poco el escenario perfecto. Todo había salido bien. No se entiende qué es lo que ha ocurrido ahí. No se entiende quién es el que ha dicho, señores, que muy bonito todo el jueves, pero que no. Que yo lo que quiero ver mañana son muchos verdis. Y hay que poner los grines más blanditos y más receptivos. No lo entiendo, sinceramente. Yo por eso no lo entiendo. Y por el otro lado, pues nunca lo sabremos. Porque es que además nunca lo vamos a saber con exactitud. Porque no van a dar explicaciones. Y no estaría mal que la dejes estén tomando. Pero bueno, eso forma parte del aura y del misterio de Augusta. Y ya está. Con su pan se lo coman. Y además entiendo que forma parte del misterio y que ellos hacen lo que les da la gana. Y bueno, pues ya está. Muy bien. Pero, no sé. Entonces, fíjate, si le damos dos vueltas de tuerca al hecho de ser mal pensado, no sé hasta qué punto se les estaba yendo la mano a los grines o es que no les gustaba la postal de esas manchas tan pardas ya en muchos grines. Yo entiendo realmente que se asustaron, por ejemplo, con el green del 9. Esa es la explicación con la que me quedo al final. Ellos se asustaron con el, fundamentalmente con el green del 9, que estaba, vamos, estaba de mira y no me toque realmente al final, en las últimas horas de juego del jueves. Es uno de los más expuestos al viento, sí, también. Exactamente. Está muy, muy, muy expuesto. Sí. No le encuentro otra explicación. Es que no le encuentro otra explicación. Pero si es eso, David. Insisto, que no le gustara la postal. No, es que está quedando mal en la tele, ¿sabes? Estas manchas pardas. Sí. No son de, no, 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 no son dignas de la Augusta. Esto no es la explosión de la primavera de Augusta. No te crees que hay mucha tontería. Sí, que sí, que sí. Y cada vez más, y cada vez más. Hay mucha tontería. Me río porque me lo creo. Me río porque me lo creo. Me parece verosímil, me parece verosímil lo que estás diciendo. Pero te digo una cosa, vamos a salir, vamos a salir de dudas rápido, ¿eh? Vamos a salir de dudas hoy. Hoy mismo vamos a salir de dudas y sobre todo el domingo. Si hoy se vuelve a jugar como el viernes, es que efectivamente no le gustaba como estaba el campo. No le gustaba estéticamente, no estaba bonito. Porque hoy ya sí pueden dar ese giro de tuerca. Hoy ya sí pueden poner al límite los grines porque queda la jornada de hoy y la de mañana. El lunes no pasa nada, no se va a quejar nadie, ¿eh? Porque los grines de Augusta están muy duros y muy rápidos. Nadie se va a quejar de los socios de Augusta. Entonces, vamos a ver si realmente le dan ese giro de tuerca. Entonces me lo creeré. Diré, ah, vale, pues es que se asustaron el jueves. Hubo ahí una falta de previsión, se le fue un poquito más de la mano la cosa. Ya, pero es verdaderamente, por otro lado, suena absolutamente increíble que a la Augusta Nacional se le vaya la mano. En condiciones perfectas, ¿eh, David? Porque es que hables con quien hables, hables con quien hables, sobre todo cuando hablas con los greenkeepers. Todo el mundo es tajante en ese sentido, ¿no? No, 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 de verdad, créeme, allí hacen lo que les da la gana. O sea, tienen las posibilidades, tienen los conocimientos, tienen la experiencia, o sea, tienen todo. O sea, es un campo, imagínate un campo donde se era 80 y, no, esta es la 85 edición, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, lo tienen todo. ¿Y de verdad no fueron capaces de medir los riesgos de presentar un campo desde el lunes con los greens tan firmes, tan rápidos? No sé, es que cuesta. Cuesta, cuesta. Pues hasta ellos, ¿no? Hasta ellos les puede pasar, ¿no? Pero es que no se entiende, no ha hecho tanto calor. O sea, quiero decirte que estas cosas cuando pasan, sobre todo en un major, verdaderamente uno entiende que, o sea, quitando al US Open, que ahí van al límite muchas veces y entonces se entiende más. Ni ellos mismos tienen claro qué va a ocurrir, ¿eh? Sí, 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 es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y además el US Open se juega en verano, verano, y en cuanto te suben las temperaturas 5 graditos más, puede todo... Y el US Open sí va al límite, ¿no? Y el US Open sí va al límite. Y lo dicen, y lo explican, y una vez y detrás de otra, con más diplomacia o con menos diplomacia, lo explican. Que sí, que sí, que vamos al límite. Y esta vez se nos ha ido a la mano, pedimos perdón. Sí. Como en Cineco Hills, ¿no? Correcto. Y punto, es lo que hay. Pero que al Master se le vaya a la mano, no consigan calcular a la milésima, pues cómo van a evolucionar los grines cuando además ni ha hecho tanto sol, ni tanto viento, ni un viento cálido, ni... ¿sabes? Que no ha habido un... Para mí, David, haciendo de abogado del diablo, ¿vale? Me estoy intentando poner, ¿no? En el lugar del superintendente de Augusta y decir, venga, ¿qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido pasar para que se vea tanta diferencia entre el jueves y el viernes? Mira, la única explicación verosímil que a mí se me ocurre es que con el parte en la mano, es verdad, es verdad, porque esto lo hemos venido diciendo, que con el parte meteorológico en la mano se esperaban lluvias el viernes y el sábado, y se esperaban lluvias que incluso se hablaba pues de posibilidad de alguna tormenta, tal y cual. Solo se me ocurre que realmente con ese parte en la mano dijeran, mira, esta semana el único día que vamos a poder presentar el campo como realmente queremos es el jueves, así que vamos a poner toda la carne en el asador, por eso desde el lunes, los grines están ya muy duros y muy firmes, para que el jueves esté el campo en su esplendor, y ya como viene lluvia el viernes y el sábado, pues ya solo la lluvia nos va a impedir que realmente el campo esté tan duro. Y como ha cambiado la previsión, y como ha cambiado la previsión... Pues me parece muy razoable, me parece muy del sentido común, me parece increíble que tú apliques el sentido común. Es una broma. Es una broma. A mí también me parece increíble. No, me parece una explicación... Pues es la más razonable, fíjate. La única lógica. Bueno, mira, como queremos enseñar este Augusta Nacional como no se vio en noviembre, porque era fácil verlo en noviembre así, bastante hicieron en noviembre, yo vuelvo a insistir en eso. Ole por el Augusta Nacional, que ellos como hacen lo que les da la gana, podrían haber dicho, pues este año no jugamos, que no pasa nada. Totalmente. Y ahí estuvieron los tíos, ¿no? Sin público, sin tal, sin cual, y mostrando un campo que a ellos no les gusta mostrar, pero bueno. Enorme, por ello. Sí, pues te voy a decir que sí, ¿eh? A mí me parece la explicación más razonable. Es decir, bueno, por lo menos que el jueves vamos a dejar nuestra seña identidad ahí, ¿no? Claro. Y luego ya, pues... Y de repente cambia el tiempo, de repente cambia el tiempo y dice el meteorólogo, oye, que mañana no va a llover, y que el sábado pues ya veremos, pero que parece que tampoco, que igual llueve, pero al final de la tarde. Y entonces dicen, oye, pues hay que dar marcha atrás. Oye, vamos a regar los grines porque no llegamos al domingo. No llegamos, no llegamos. Claro, porque se nos puede ir. Es lo único realmente que puede ser verosímil. Pero que no descarto tampoco lo otro, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Yo tampoco lo descarto. El que hubiera ahí tres o cuatro chaquetas verdes que tocaran en la puerta de Ridley y le dijeran, oye, ¿tú no crees que esto está quedando un poco feo? Que con el dinero aquí que nos gastamos esto está quedando más marrón que verde. No lo sé. Sí, me parece, insisto, me parece la explicación más razonable. Pero bueno... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hacen hoy. El resultado ha sido el que ha sido y no nos gusta mucho. Oye, esto es un debate. Habrá quien le haya encantado. Habrá quien le haya incluso gustado más el Augusta Nacional el viernes que el jueves. Y para eso estamos, ¿no? Pues para debatir, para... Bueno, y sin ningún tipo de problema, ¿no? Es lo que ha habido y es como había que jugar, ¿no? Fíjate que tampoco estamos barriendo a favor de los españoles en este caso, ¿no? Porque a lo mejor con un campo más duro, pues a Sergio y a John les hubiese ido peor todavía. Sí, nunca se sabe. Por ejemplo, exactamente. Dejando a un lado la fava, que también hablaremos ahora de él, que es caso aparte, ¿no? Porque nos está encantando, ¿eh? Cómo está jugando este año, de qué manera tan inteligente. No es que otro año no lo hiciera, ¿no? Tiene más recursos. Tiene más recursos. O ha encontrado, ha encontrado la manera, digamos de... Ha encontrado una manera, sí. Ha encontrado la manera, ¿no? Yo creo que esa es la explicación, ¿no? Y lo veníamos diciendo también, ¿eh? Desde el jueves, que se le ve con un ritmo mucho más... Bueno, que se ve con mucho más ritmo su fin. Sobre todo me estoy refiriendo a los golpes de salida. El drive, el drive. Desde luego el drive es la noche y el día, respecto a la última vez que vimos a José María Olazábal, que realmente... Bueno, y luego esa manera de las siete, ¿no? Que él también, bueno, que comenta, ¿no? Como Pellín Guarán, con el que ha estado trabajando, pues ya se lo aconsejó en el pasado noviembre, ¿no? Oye, Chema, quizá haya que meter una manera siete, ¿no? Pero como Chema es tan Chema, pues a él... Y le ha gustado siempre pegar ese hierro tres y tal, porque ha sido... Porque es y ha sido un gran jugador de hierros largos. Bueno, pues ahora quizá ha dicho, ha llegado el momento de pasar esa manera siete, ¿no? Que la puedo pegar más alta, que la controlo mejor, que no tengo que ir forzando para hacer la distancia que quiero, por ejemplo, ¿no? Sí. A lo mejor, ¿no? Es una auténtica gozada, ¿eh? Sin ninguna duda. Es la historia del día. Y además la historia del día no solo en España, que por supuesto en España es la historia del día, sino que ha sido la historia del día también en Estados Unidos, ¿eh? La cantidad de minutos de televisión y de artículos en distintas webs especializadas que han dedicado a José María Olazábal, ¿eh? Es que desde 2014 pasaba el corte Olazábal en el máster, con lo que sabemos que significa el máster para José María Olazábal, con ese punto emocional que siempre tiene, ¿no? Lo transparente que es a la hora de expresar sus sentimientos. José María Olazábal, sobre todo cuando hace referencia, pues, a su gente más cercana, ¿no? Cuando hace referencia a Severiano Ballesteros, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Cómo se emociona cada vez que habla de Severiano Ballesteros. Es que da igual cuál sea el momento, el foro y la situación. Siempre se emociona a la hora de Sever y, por supuesto, también esa emoción absolutamente implícita y explícita con Sergio Gómez, ¿no, David? Es que significó mucho la vuelta de ayer para Chema, ¿no? Sí, ese recuerdo cómo resume Chema también un año tan difícil, ¿no? Que llevamos de pandemia y tal. Y, bueno, él lo resume a su manera diciendo, bueno, se lo ha ido yendo, ¿no? En este año tan difícil, ¿no? Y, bueno, con Sergio Gómez por delante, que, bueno, que tenía otro problema de salud, ¿no? No fue precisamente el COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero que ha coincidido, ¿no? Y, sí, es que es verdaderamente muy emocionante, ¿no? Sobre todo es muy emocionante, y hay que insistir en ello, en el RQR de José María olazaban, ¿no? O sea, cuando uno hace siete años que no pasó un corte, a lo mejor empieza a pensar de hacer ciertas cosas, ¿no? Y dice, es que voy a peor, ¿no? Es que esto no mejora, es que esto... Es que igual ya no puedo, ¿no? Es que igual ya no puedo, ¿no? Es hasta lícito pensar eso, ¿no? Porque no es solo que haya pasado el corte, ¿eh? Es que cómo lo ha hecho. Es que en la jornada de verdad difícil el tipo estuvo ahí y no es que fuera arrastrándose ni sufriendo, ¿eh? No, no. Jugó de libro. Jugó de libro. Y ayer, ayer, ayer se sacó una vuelta por debajo del par, que es lo que demandaba también el día, y que pudo ser aún mejor incluso. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Así que, magnífico el paso adelante de José María González, porque no solo es que haya pasado el corte, es que está jugando mucho mejor al golf, ¿no? Claro, eso es lo más importante. Lo más importante es que no hizo milagro, no fue un milagro que pasara el corte. No, no. Pasó el corte con normalidad. Exacto, exacto. Porque tú puedes pensar, bueno, es que Chema al final te enchufa una de la arena, luego te enchufa otro chip cortito que no sé qué, luego te mete un par de seis metros y tal, y al final, por aquí y por allá, pues se ha sacado el guarismo suficiente para pasar este corte. No, 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 no. Es que ha estado sólido en sus estándares, ¿no? Hasta donde llega ahora, pues su pegada y demás, ¿no? Pero es que ha estado sólido, ¿no? Sí, sí, sí. Es que no ha podido hacer muchos golpes más. Porque normalmente, cuando tú veías la vuelta de Ola Zabal, decías, joder, Ola Zabal ha hecho el menor número de golpes que ha podido. Es que no podía hacer un golpe menos, porque ha tenido que recuperarme de aquí, porque estaba fuera de posición, porque tal. Y sin embargo, estos dos días han sido jornadas en las que dices, bueno, pues prácticamente no ha podido hacer ningún golpe más, quitando, por supuesto, ese pad estratosférico que mete en el 17 ayer, que eso sí, evidentemente. Bueno, pero que a alguno cae, es que está muy bien tirado. Sí, sí, está muy bien tirado y oye, y puede caer, ¿no? Que no es un milagro, no es un hoyo en uno, ni es una cosa estrambótica, ¿no? Pero bueno, que quitando ese pad, que es verdad que al final son 14 metros de pad, todo lo demás es muy normal en una vuelta de golf, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es lo más positivo, ¿no, David? Y lo que veníamos diciendo también estos días, ¿no? Muy positivo, por supuesto, porque ha pasado el corte del máster y se va a dar el homenaje de jugar los cuatro días que ya tenía ganas Ola Zabal, y sobre todo pensando en el Champions Tour, ¿no? Sobre todo pensando en lo que viene este año, ¿no? ¿Cómo podemos disfrutar de Ola Zabal en esos torneos del senior? Exactamente, ¿no? Y al final uno está un poco harto, que se me entienda, ¿eh? De que cada vez que sale el tema de Ola Zabal, cada vez que Ola Zabal está jugando un torneo y que al final escribimos tanto de golf y en los podcasts hablamos y tal, está un poco harto ya, pero harto en el buen sentido de siempre colocar a Ola Zabal en el lugar ese de, bueno, Chema, que disfrute, que venga, que bueno, él está haciendo lo que le gusta, que es jugar al golf, competir, no, 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 ¿eh? Y también estaba harto él, él fundamentalmente es quien está harto de eso, ¿no? No, no, él lo que quiere es estar en la pomada cuantas más veces posible durante el año mejor, ¿no? Y sentirse competitivo, ¿no? Que al final es, 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 la pasión es lo que termina por moverte, ¿no? Hay gente que se mueve hasta sin pasión, como él, ¿no? Porque tienen una capacidad de resistencia y un, y una cabezonería de la buena espectacular, ¿no? Pero, pero, no sé, puede ser muy divertido, puede ser muy divertido, si Chema mantiene un poco esta línea y, y, y es así, ¿no? Es así. David, yo creo que merece la pena escuchar las declaraciones de Olazabal ayer porque son realmente emocionantes, ¿eh? No, no, no se la pierdan porque, bueno, habla de todo esto que hemos, que hemos hablado, pero como solo él sabe hacerlo, ¿no? Con esa limpieza, con esa limpieza y con esa sencillez que, que llega, que llega absolutamente. Hombre, para mí ha sido una victoria, yo siempre, incluso al principio de semana, os comenté que pasar el corte para mí, pues ya sería un logro, ¿no? A ver, me he sentido, pues, muy contento, a gusto, en el campo, además, centrado solamente, pues, en la tarea, ¿no? En, en, en pegar el golpe que había que pegar y, y si es verdad que detrás de esto, pues, hay, hay mucho trabajo, ¿no? Este invierno, por ejemplo, hemos estado, yo no suelo utilizar mucho la tecnología, pero, bueno, este invierno, pues, hemos estado trabajando bastante duro con el trackman, pues, para tener, eh, distancias de control y, y hacer ejercicios, eh, cerca de la bandera, que eso me han ayudado mucho, sobre todo, con los hierros, esta semana, eh, y, y la verdad, pues, que me siento, a ver, especial, eh, como te he comentado también, el campo se parece más a como lo solíamos jugar en los años 80, 90, ¿no? Los brines duros, las, las, las calles que corre la bola, ¿no? Y, en ese sentido, pues, hace que Augusta, pues, eh, sea también un poquito más complicado, ¿no? ¿Has practicado mucho las maderas y los híbridos? Porque has pegado una barbaridad, o sea, que... Bueno, es que no me queda más remedio. El año pasado, con, con Pello de Cádiz, eh, si es verdad que el campo estaba mucho más largo, eh, lo del hierro 3 era infumable, ¿no? Porque, claro, no levantas la bola lo suficiente para estos grines y, y me dijo que teníamos que poner la madera 7 y la puse el año pasado y, entonces, este año, pues, ahí que, que ha entrado en la bolsa y, y ha ido a maderazo limpio en muchos hoyos, pero, bueno, es lo que toca, o sea, eh, eh, bueno, los años no pasan en balde y, y, quieras o no, pues, hombre, eh, físicamente, pues, ya no estás en plenitud y, y no pegas a la bola como le pegabas antes, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es parte de la ecuación y, y lo bonito es, eh, bueno, disfrutar, eh, como lo he hecho estos dos días y, y estar aquí el fin de semana es una maravilla. Su majestad. Chema, en un deporte en el cual uno compite contra uno mismo y en un campo que te ha dado tantas alegrías, ¿qué significa, pues, de tanto tiempo, volver a jugar el fin de semana en el Masters? A ver, pues, estoy un poquito emocionado, la verdad. Eh, pues, lo tengo que decir de todo corazón, eh, es algo que siempre, eh, los últimos años ha sido el objetivo primordial y, y, bueno, cuando ves que van pasando los años y no lo consigues y no lo consigues, pues, se hace duro, ¿no? Y, bueno, pues, estar el fin de semana, eh, pues, me llena de satisfacción y de orgullo, ¿no? Y, 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 y hay un pequeño detalle que hoy, si os habéis dado cuenta, vengo de azul marino y blanco, que son los colores de sebe, que hoy sería el cumpleaños de él y, 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 bueno, se lo quiero dedicar a él y, y, hombre, ya sé que pasar el corte tampoco es algo extraordinario, pero, bueno, también se lo quiero dedicar a todas esas personas que nos han dejado a lo largo de, de este último año y, bueno, son unas cuantas, eh, ellos lo saben, las familiares lo saben, a ver, Sergio, Luis Barbeito, Jesús Gurrea, Jesús Salgado, en fin, hay un montón de gente que nos ha dejado y, y se lo quiero dedicar a ellos. Sé que te están mirando desde arriba, si estuviera acá el CV, ¿qué te diría en este momento? Hombre, yo creo que me diría Fuente Rabia para empezar y bien Fuente Rabia, me diría, o sea, yo creo que estaría orgulloso y, y echar, lo, lo que he hecho en falta es que un día como hoy, pues no tenerle aquí y, y no poder abrazarnos, pero bueno, yo creo que estaría contento. Te saco un poco de toda la emoción que ya me contagiaste, te pongo un poco en el campo, ¿cómo cambió de ayer a hoy y, 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 y con qué campo se van a encontrar los grupos de la tarde? A ver, yo creo que, sobre todo hoy por la mañana, las condiciones eran ideales, la verdad, o sea, no, prácticamente no se ha movido una, una gota de aire, eh, los grines no estaban tan duros como ayer, eh, siempre estando duros y, bueno, la previsión es de que sople un poquito el viento, pero yo creo que en general las condiciones de hoy son un poquito más, eh, fáciles, entre comillas, que ayer, yo creo que veremos resultados mejores hoy que los de ayer. Se va, muchísimas gracias y felicitaciones. Vale, gracias. Para mí, con lágrimas, con sonrisa, si te ha hecho más ilusión esto o la copa del rey de la Real, y el chuletón que tenías para comerte hoy ya lo tienes que guardar para el domingo. A ver, eh, hombre, la pregunta es un poco injusta, pero bueno, eh, tengo que decir que, a ver, eh, cuando ganó la Real feliz, porque después de 33 años volver a, a tener una copa en las vitrinas, eh, es algo especial, eh, cuando tienes que esperar durante tantos años, eh, para conseguir un título, pues lo aprecias, lo aprecias muchísimo más, y quiero dar desde aquí, pues la enhorabuena a todo, a todo el estamento de la Real Sociedad y a todos los guipuzcuanos, y hombre, yo creo que si me das a elegir, hubiese elegido ganar la copa a la Real y yo fallar el corte. ¿Y qué podemos esperar de Olazaba el fin de semana, David? ¿Hasta dónde crees tú que puede, que puede llegar? ¿Hasta dónde podemos soñar? Porque él no se va a parar aquí, o sea, él ya ha pasado el corte, se ha dado la alegría, y ahora, bueno, ¿quién dice que no puede hacer otras dos vueltas, no sé, de menos uno, menos dos? ¿Podría pelear incluso por un top 20, Olazaba? Sería, desde luego, la noticia de la semana, ¿no? Yo, llegados a este punto, te digo que sí, que sí que puede luchar por un top 20. Sí, sí, jugando así, ¿verdad? Y que, y que si me diesen a elegir, yo le elegiría, o sea, yo escogería el escenario del jueves, o sea, algo más parecido a lo del jueves, porque creo que él ahí va a defender mejor sus posiciones en la clasificación, su posición en la clasificación, en ese escenario la va a defender mejor. No tiene por qué, porque es que está, hasta tiene Verdi, ¿eh? Chema, esta semana, ayer hizo cuatro o cinco, ¿no? Ayer hizo cuatro o cinco Verdi. Sí, 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 sí. Es decir, que no es que vaya, que no es que vaya por ahí sufriendo tampoco mucho, pero, no sé, creo que si me diesen a escoger uno y otro escenario, le escogería a Chema el del jueves, ¿no? Sí, lo deja más cerca, ¿no?, del resto. Hombre, porque, más que nada, porque con dos vueltas al par, o, digamos, dos vueltas incluso de más uno, o una de par y otra de más uno, acabaría dentro del top 20, seguramente, con ese escenario, con ese campo, con ese tipo de campo, ¿eh? Sí, sí. Y le vemos, le vemos que podría hacerlo, ¿no? Sí, es que viendo cómo está jugando, no te lo imaginas haciendo mucha sobrepar en un escenario complicado, porque, como está jugando tan ordenado, la están poniendo en calle, está pegando muy bien a los hierros y de recuperar, no hay que hablarle de nada, o sea, de juego corto, no hay que decirle nada a José María Olazabal, pues, realmente cuesta ahora mismo, a ver, el golf ya saben cómo es, ¿eh? Y hoy se levanta con la espalda un poquito que le duele en un lado y todo cambia, ¿no? Pero, desde luego, si sigue manteniendo estas mismas pulsiones de juego, no te imaginas que Olazabal de repente se vaya a hacer un más 5, un más 6 o un más 4, por muy complicadas que sean las condiciones de juego. Así que me apunto a tu teoría, David, de mejor situación difícil. Sí, 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 yo se la elegiría, no sé, a lo mejor me daba una colleja, me daba una colleja, No, hombre, no me... No me hagas súper tanto. Pero creo que sí, él está muy contento, ¿no? De ver ese Augusta Nássenal, así que creo que él también elegiría ese escenario, si tuviese la posibilidad. Y vaya partidito, ¿eh, David? Vaya partidito con Patty Reed, ¿eh? Partido divertido, divertido de seguir, ¿eh? A mí me gustaría estar hoy en el Augusta Nacional y seguir ese partido. Olazabal y Patrick Reed, puede ser un espectáculo. Puede ser un espectáculo, sobre todo alrededor de Grimm, ¿no? Aunque le hemos visto cometer varias pifias a Patrick Reed, sobre todo en la jornada de ayer, que no son nada habituales, ¿no? En su juego, porque para mí es el mejor juego corto del mundo, creo que para mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que ayer no estuvo el equipo muy fino. No estuvo fino, sí, sí, sí. No estuvo fino y es extraño. Bueno, pero simplemente ver que, aunque luego no acierten siempre, simplemente seguir a estos dos jugadores y ver qué golpe están diseñando, ¿no? Claro. Cuando tienen esas situaciones tan... Siempre son distintas, ¿no? Cualquier golpe corto alrededor de Grimm, pues al final siempre es una situación distinta y irrepetible, como quien dice, ¿no? Así que... Y verlo sacar de la arena, ¿no? Y verlo salir de la arena cuando toque. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Que es un espectáculo. A las 4.50 salen los dos, ¿eh? Olazabal y Patrick Reed. Recuerden, ¿eh? Dos campeones del Masters, ni más ni menos, ¿eh? Dos chaquetas verdes. Van a ir ahí juntos jugando esta tercera jornada. Tres chaquetas verdes, para ser más exactos. Exactamente, sí, sí, sí. No sé si hay muchos partidos con tres chaquetas verdes. Donde vaya Mickelson, no, Mickelson, sí, Mickelson ha entrado, sí, sí ha entrado en el corte, ¿no? Sí, es el otro senior que ha entrado en el corte. Lo que pasa es que Mickelson es un senior, digamos que es como en el fútbol el falso 9, pues Mickelson es un poco el falso senior. Es senior, es verdad, pero realmente todavía está muy competitivo, no tiene nada que ver, ¿no? Con el hecho de que Olazabal pase el corte, por ejemplo. Sí, Mickelson tiene... Sí, tiene tres Masters, Mickelson, ¿no? Pues es el único partido que iguala al número de chaquetas, ¿eh? Sí, exactamente. Según estoy viendo, según estoy viendo por aquí, es el único, sí, tiene tres chaquetitas... Bubba Watson, que tiene dos, no sé ahora mismo con quién juega, pero no... Juega con Abraham Anzer, o sea, que se queda una chaqueta por debajo. Se queda una por debajo. Pues mira, pues no está nada mal para seguirlo. Hay buenos partidos hoy, ¿eh, David? Ahora hablaremos de Sergio para rematar este podcast del Masters, pero ese partido que abre, por ejemplo, de Poulter-Casey, a ver qué hacen, ¿eh? En el primer partido, con las condiciones mejores de juego, sobre todo Casey, ¿no? Es un jugador que no... Que puede marcar un poco la pauta de lo que puede ser la jornada. Si vemos a Casey haciendo menos cinco, menos cuatro, menos seis, viniendo desde tan atrás, pues será que se puede hacer, ¿no? Y será una buena seña de identidad para Ram. Y después, por ejemplo, ese Hatton-Scheffler también es un gran partido, muy divertido, ¿no? O Wiesberger con Jordan Spieth. Vamos a ver. Sí, pero esto no es lo de 2019, ¿eh? Es que lo de 2019, que encima lo ganó Tiger. Sí, sí. Fue... Bueno, yo creo que irrepetible, sinceramente. O sea, en 2019, fíjate que fue antes de ayer, como quien dice, y ya se nos ha olvidado, realmente. Por eso se lo voy a recordar a nuestros oyentes. En 2019, es muy curioso, porque también falla el corte el que era número uno del mundo en ese momento, que era Justin Rose. Justin Rose era el número uno del mundo en ese momento y falló el corte. Exactamente igual que esta semana de Justin Jones. Es curioso. Y Justin Rose es el líder. Y Justin Rose es el líder esta semana. Sí, sí. Está todo ahí concatenado. Está todo ahí ligado de una manera estrambótica, extraña. Sin embargo, en 2019, mira, teníamos en cuatro golpes, en cuatro golpes había 22 jugadores y entre esos 22 jugadores estaban ocho top 10 mundiales. Qué barbaridad. O sea, había cinco líderes que eran Jason Day, Brusco Epca, Francesco Morinari, Luis Spice y Adam Scott. Eso es lo que había arriba en el liderato. En el liderato. A un golpe estaba Dustin Johnson, a un golpe estaba Tiger, a un golpe estaba Sofeli, a dos estaba Jon Ram, a tres estaba Mickelson, a cuatro estaba De Chambó, estaba Finao, estaba Fowler, estaba Woodland y estaba Justin Thomas. ¿Qué te parece? Me parece una barbaridad. Es irrepetible. Creo que es irrepetible lo que vimos en 2019 y a mí ya se me había olvidado. Es impresionante. Sí, sí. Y encima lo ganó Tayo. No hay comparación. Creo que este máster está mucho más devaluado, así de claro lo digo. Lo que pasa es que como la emoción se va a desbordar de todas maneras, pues no nos importa poco, pero las cosas, como son, es así. No tiene nada que ver con el de 2019, nada que ver. Y además se acabó. Y ha sido muy excepcionante, no solo por lo de excepción, sino que no esté Dustin Johnson, a mí me deja frío. Que no esté Lee Westwood, a mí me deja frío. Que Rory McIlroy no haya sido capaz de reaccionar, me deja un poco frío, sinceramente. Y es lo que hay. Ala, que al final siempre encuentras otros alicientes. Por supuesto que sí. Y más que vamos a encontrar. El simple nombre de Will Salatoris es simplemente saber rascar un poquito para encontrarle el jugo, ¿no? Y lo tiene, claro que lo tiene. Sí, 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 sí. Totalmente. Pero es verdad, es verdad que se han quedado mucho peso pesado fuera, incluso el mismo Patrick Candley, se ha quedado fuera, que no se esperaba. Brusco Epca también está fuera. En fin, jugadores muy importantes y que además venían, como tú dices, David, venían en forma. Venían en un buen momento y se podía esperar de ellos algo más. Aún así, oye, la clasificación ahí tenemos. Tenemos arriba a Justin Thomas, tenemos a Jordan Speed, tenemos a Bryson de Chambó. A bote pronto, David. Y antes de meternos de lleno con Sergio, ¿hay algún candidato que te esté tocando más la fibra de todos estos que están arriba? Pues te lo voy a quitar, me parece. Te lo voy a quitar, pero Justin Thomas, Justin Thomas, es que está muy arriba, es que está muy arriba y todavía da la sensación de que no ha hecho ruido, ¿sabes? Entonces, como se ponga a hacer ruido, pero todo me lo creo, también se puede quedar hoy atrapado, ¿no? Todo me lo creo, todo me lo creo. Ahora, te diría Justin Thomas, sinceramente, es el que me brota, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego también te diría, hay otro que ha hecho todavía menos ruido, que no está tan lejos de él, de Thomas, y que también me da miedito, que es Colin Morikawa. Sí, cierto, cierto, cierto. Al final, el tipo sale ahí, es que no lo hemos visto ni en la tele, como quien dice, todavía. Sí, 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 jugando con Jordan Speed, creo que estaba además, y sí, 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 y ahí está, está perfectamente colocado, para el fin de semana. Tony Finau también está por ahí, o sea que, bueno, va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien, vamos a ver hasta qué punto, parece, ¿no? que el gran favorito, o sea, el gran nombre que emerge, aparte del de Justin Thomas, por supuesto, es el de Jordan Speed, que está ahí, está arriba del todo, está jugando muy bien, muy buena primera jornada, muy buena segunda jornada, jugando muy ordenado de nuevo, y fallando todavía algún que otro pat corto, que le podría haber permitido estar más cerca todavía de Justin Thomas, pero eso es marca de la casa, eso ya se cuenta con ello. Va dentro del paquete, efectivamente. Bueno, pues, vamos a hablar de Sergio, que merece un capítulo aparte, primero, David, yo creo que lo vamos a escuchar, para entender también, toda esa rabia, ¿no?, acumulada de Sergio, y ahora lo analizamos. Nacho. Sergio, lo que te está viendo un poco, bueno, te he visto jugar mejor que ayer, incluso con más confianza, al menos el capítulo que he estado siguiendo, y son errores muy puntuales, ¿no?, los que al final te dejan fuera, muy concretos. Bueno, a ver, errores puntuales, eso es como lo ves tú, ¿no?, algunos de ellos no han sido errores, o sea, ha sido que la bola no quiere, no quiere hacer lo que tiene que hacer, es tan sencillo como eso, ¿no?, han habido muchos golpes, que han sido buenos golpes, y han acabado en malos sitios, y bueno, es una pena, pero bueno, hoy la verdad es que he jugado, he jugado a muy buen nivel, he jugado para hacer, sin ninguna duda, dos o tres bajo par, muy fácil, pero bueno, si los pasos que tiras buenos no quieren entrar, y el poquito de suerte que necesitas aquí y allí, te va del revés, este campo castiga mucho, y desafortunadamente, pues a nosotros no la ha castigado. ¿Qué conclusiones sacas de esta edición, de cara a lo que te viene ya de temporada, porque hay que cambiar el chip rápido? No, conclusiones, a ver, es lo que te digo, le he pegado muy bien a la bola, ayer obviamente no le pegué bien, pero hoy le he pegado como le he estado pegando estos últimos meses, y haciendo las cosas muy bien, me he encontrado bien con el pat, he tirado patos muy buenos, desafortunadamente ha sido una de esas semanas en las que no quería entrar, otras semanas sí que entran, esta semana pues era todo corbatas, y rozando, y corbata, y rozando, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo más positivo de la semana, obviamente me fastidia mucho, porque me siento que no he jugado para fallar el corte, pero bueno, es lo que quería el destino. Veo que blanco y azul hoy, me imagino que sabes que es el cumpleaños de SEBE, como todos los años, o no ha sido por los colores de él. No, él iba de azul y azul. Ok. Bueno, este es el script que hacemos con Adidas, y es lo que tocaba hoy, pero bueno, ojalá me hubiera traído un poquito más de suerte SEBE, ¿no? Entonces afortunadamente no me ha podido ayudar mucho. Decías que repasando toda la vuelta de Sergio, todavía aún duele más, ¿no? El verle fuera del corte, ¿no, David? Lo primero, le da todo el crédito a Sergio, o sea, si alguien está legitimado para encontrar, para irse arrastrando por los suelos y no entender nada, y realmente estar incluso triste, te diría, es Sergio García Ayer, porque Sergio Ayer despliega un gol, ojo, con el gol de Sergio Ayer. Incluso tiros que son espectaculares, y que tuvieron cierto premio, podrían haber sido todavía mejores, ¿no? Y verdaderamente cada vez que hubo un problemita, lo pagó demasiado caro, ¿no? Sí. Tiró buenos pads que no entraron, pero tiraron. Muy buenos. Pero pads verdaderamente muy bien tirados. Es que... Ese tramo final es muy doloroso. Ese tramo final de... Especialmente en los grines, ese pad que tira en el 16, David, ese pad que tira en el 17, el mismo pad que tira en el 15. Yo diría que el único pad malo que tira es el del 18, el último, Cuando ya está con el agua al cuello, ¿no? Y con la necesidad de que la meto dentro o fuera y no tenía más elección. Pero realmente es una concatenación de factores en su contra que lo acaban dejando fuera del corte de manera, yo diría que injusta, realmente, o por lo menos inmerecida. Sí, además se quedó fuera el corte por uno. En el 2019 le pasó lo mismo, se quedó fuera el corte por uno. Pero es que este año ha jugado, la segunda rodada ha jugado muy bien. O sea... Sí. Y además, insisto, es que es tan sencillo como hoy en día como verse la vuelta de Sergio en siete minutos para entenderlo. Por supuesto que nadie acierta con todos los tiros ni los pega todos perfectos. Pero es que... Y luego, aquí estamos los que tengamos que estar para darle aún más mérito a disparos como el del hoyo 9, segundos disparos me refiero, como el del hoyo 10, que es una barbaridad de tiros que pega ahí. El hoyo 5, segundo golpe del 5. El segundo golpe en el 8. Que ahí sacó el verbi al final, ¿no? Pero es una monstruosidad del hierro que pega ahí y realmente todo le sale peor de lo que podía haber salido. Digo, sobre todo por la puntería que llevaba el control de la distancia, pero efectivamente pega un primer mal bote y quizá lo pegó demasiado bien. Fíjate lo que te digo. Sí, sí. Todo, todo. ¿Cómo juega el hoyo 9? ¿Cómo juega el hoyo 10? ¿Cómo juega el hoyo 13? Para mí, fíjate. ¿Cómo juega el hoyo 13? Es un espectáculo. ¿Cómo juega el hoyo 13? Para mí, fíjate, al margen de lo que ocurre luego en el 15 que se va al agua o de lo bien que juega el hoyo 13, para mí, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero hay un tramo decisivo en su vuelta que es precisamente el que va del hoyo 8 al 11, ¿no? Ese tramo de 8, 9, 10 y 11, ese tramo de 4 hoyos, él los resuelve ayer con un acumulado de par. Sí. Cuando verdaderamente su golf, yo creo que merecía ahí por lo menos un menos 2, menos 3, ¿no? Y es un poco a lo que él se refiere, ¿no? Porque, insisto, en el 8, creo que con ese hierro cualquier otro hubiese pateado para Eagle, ¿no? Desde una situación mucho más cercana. El hoyo 9 tira más, un par buenísimo, buenísimo. Roza el hoyo. Que no entra, ¿no? El segundo turno en el 10 me parece de una valentía y de una capacidad espectacular y luego encima tiene un gran pat también. Espectacular, increíble que no entre también. Y luego en el 11, después de un salidón, es verdad que es el único error un poco que se le puede achacar porque saca la bola un poquito demasiado por la derecha, de hecho él lo nota, nada más pegar la bola, pero aún así el tiro no es malo y luego el El approach es muy bueno. El chip es muy bueno. Por el mismo precio podría haber entrado, es que está muy bien tirado y el de vuelta para salvar el par está muy bien tirado. Insisto, es que es tan fácil como verlo, no es algo que nos estemos inventando, están muy bien tirados. El par del 16 está muy bien tirado, el tiro que pega en el 16 es muy bueno y yo lo único, lo único, puestos a a ser puntillosos, fíjate, yo lo único que le podría achacar a Sergio ayer es que en el Laoyo 15 hubiese jugado de 3 a green. Haber jugado corto, tal y como estaba la salida. Sí, tal y como estaba la salida y tal y como estaba el día, fíjate lo que te digo. Pero claro, esto es muy particular, muy subjetivo y por supuesto no demostrable, ahí cada uno tendrá sus sensaciones, Sergio tenía las que tenía y además el tío va por el green y me parece muy bien. Pero yo fíjate, tal y como estaba el día, de puñeterito, de que estoy jugando un gol espectacular y sin embargo solo voy menos 2 en el día, de que yo ahí hubiese sido un pelín más conservador porque no tenía tiro claro a green, tenía que mover muy bien la bola y tal y como estaba el día, o la pegada perfecta o se iba a ir al agua. No sé si me estoy explicando. Hay veces que hay que medir también ese tipo de factores. De momentos y leer entre líneas las jornadas, qué está pasando y encima venías de salvar un par increíble en el 14. Pues no sé, es, bueno, ya ves tú qué tipo de pelo estoy poniendo, o sea, no es, bueno, quizá, quizá estratégicamente, vamos a ver, lo que siempre decimos Alejandro, que hubiese hecho Tiger ahí, con esa misma vuelta de golf, con ese mismo resultado, exactamente la misma situación, yo creo que Tiger hubiese jugado corto. Sí, hubiera jugado corto, sí, sí, hubiera dicho, mira, hoy no está saliendo, hoy lo que hay que hacer es pasar el corte, hoy lo que tenemos que asegurar es el corte porque el campo no me está dando nada y ya mañana será otro día, mañana será otro día. Exactamente. Y a veces ocurre, a Tiger le ocurría mucho, que cuando te quedas tranquilo, juegas sereno, pues a lo mejor sacas el par allí, es verdad, pero es que a lo mejor puedes sacar el verde, jugando de 3 a green, pero a lo mejor sacas el par, que es lo que tú ya te has apuntado a la tarjeta, vamos a decirlo así, y quizá entonces metes el par del 16, todo esto que estoy diciendo alguien me podrá decir con toda razón del mundo, usted es tonto, o sea, que vaya razonamiento guay está usted haciendo. Bien, sí, sí, pero yo apelo a la experiencia, a lo que ya se ha vivido, a lo visto, y estas cosas ocurren en el golf de alta competición, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Sí, cuando juegas el hoyo con la expectativa más baja, que no significa mala, sino más baja, más real, más a ras de suelo posible, pues a veces te salen las cosas mejores, Y sobre todo, sales más reforzado de las situaciones, es decir, si Sergio juega corto y hace el par en el hoyo 15, pues sale muy reforzado, porque ese era el objetivo de ese hoyo. Ahora, si estás... Cuando menos no sale tocado, ¿no? Tampoco es que saliese muy tocado, luego pega un gran golpe en el 16, pero ya va más forzado, y a lo mejor ese par entra... También tira un gran par, la verdad es que tira un gran par en el 16. Y en el 17 tira un gran par también, tiene un gran par de par en el 17, de dos metros, después de una muy buena sacada de bánker, y tampoco le entra, ¿no? El problema es que en cuanto hace el bogey en el 15, ya inevitablemente, inevitablemente, la sombra del corte está sobre la cabeza. Y entonces ya, claro, es más difícil, ¿no? No es lo mismo jugar con un golpe de margen que con dos de margen. Sí, exacto. Esos últimos hoyos juegas más liberados. Mira, un apunte más para explicar lo que estamos tratando de explicar, a lo mejor. ¿Qué hubiese hecho Tiger? Pues yo creo que Tiger hubiese jugado corte, corto, ¿vale? En ese hoyo 15. ¿Qué hubiese hecho Mickelson? Pues yo creo que Mickelson hubiese ido a Green, como iba a ser. Sí, 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 seguro. ¿Cuántos medios tiene Tiger? 15. ¿Cuántos medios tiene Mickelson? 5. Pues, a ver, es oportunista, ¿eh? ¿Qué te parece la relación? No, pero es muy gráfico, es muy gráfico y muy real, muy real. entre otras cosas, entre otras cosas, muchas cosas, pero entre otras cosas, Tiger tiene tres veces más medios que Mickelson, que yo creo que Mickelson es uno de los dos grandes jugadores del golf moderno, para mí sin ni discusión, después de Tiger. Por esa toma de decisiones. Por esa toma de decisiones. creo que sí, creo que sí, creo que sí. Sí, esa sangre fría, al final es sangre fría, al final es... Sí, creo que Tiger, si algo ha hecho bien Tiger a lo largo de su carrera, es bajarla al suelo, como decimos en España, ¿no? Sí. Saber cuándo hay que bajarla al suelo en cada momento y prácticamente acertar siempre. Pero bueno, no deja de ser un matiz y al final, también hay que aplaudir la decisión de Mickelson si hubiese... Le da mucho espectáculo. O la de Sergio, ¿no? O la de Sergio. Pero insisto, creo que hay momentos... Es más, te voy a decir más, en la situación donde estaba Sergio, creo que John Rand, por ejemplo, hubiese jugado corto. Hubiera jugado corto, yo también lo creo. Por la manera que tiene de jugar y de interpretar el golf, John Rand. Sí, estoy de acuerdo. También, también lo hubiéramos visto jugar corto. Sí, es así, es así. Dicho lo cual, yo creo que en el actual momento de Sergio, personal, ya me refiero... Eso es lo importante. ¿Tú crees que le va a pesar? Esa es la pregunta. Creo que no. Creo que él esta vez va a saber sacar la parte buena, ¿no? Porque está jugando muy bien al gol y esto, bueno, al final, lo peor de todo, aquí, el meollo del asunto, fueron todos esos, otra vez que se fueron 30 metros a la derecha el jueves. Tampoco vamos a decir otra cosa, ¿no? Porque si no, Sergio estaría tranquilamente menos uno o par. Ahí es donde se dejó el corte, sí. Ahí es donde se dejó el corte y le obligó a ir un poco a remolque, ¿no? En la segunda jornada. Además, a contraestilo completamente, ¿no? Una cosa rara. Pero sí es verdad que ayer mismo ya hace la lectura positiva y eso no es habitual en Sergio, ¿eh? O sea, esto es habitual de este nuevo Sergio. A Sergio le costaba más hacer la lectura positiva después de un mal resultado, de una vuelta que no había ido como él esperaba, ¿no? Y como decías tú, David, de una vuelta tan puñetera, porque la de ayer es una vuelta puñetera, de las que hacen daño. Y él ya ayer le estaba dando la vuelta al asunto y estaba diciendo, bueno, vale, esto es golf, estas cosas pasan, no va a ser la primera vez ni va a ser la última y sobre todo me voy con la tranquilidad de que he jugado muy bien al golf y que digamos que he recuperado el golf con el que había llegado aquí y que no tuve el jueves. Con lo cual, va a jugar el RBC Heritage, no lo olvidemos, juega la semana que viene, vamos a ver si Sergio no está arriba en ese torneo, que además es un campo que le gusta especialmente, sobre todo en los últimos años. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que también. Y además ha pateado bien, muy importante que Sergio siga pateando bien. Es verdad que no se ha procurado grandes bonus, esos pas de 6, 7 metros no ha caído ni uno, creo, pero sí ha metido pas muy importantes en el Augusta National, esos pas de 7 pies, el 7 pies en Augusta National es que es un 4 pies en otros campos, es así, sobre todo el jueves. Totalmente. todo el jueves. Y ha metido muchos de esos, ha fallado algunos cortitos, pero como todo el mundo, nada fuera de lo normal, nada que te pueda volver histérico, ¿no? En ese sentido. Y no sé, verdad, me da mucha rabia lo que pasó ayer con la ronda de Sergio. mucha rabia porque es que realmente una ronda de menos 3, menos 4 ayer era lo suyo, es que era lo suyo, insisto, ahí están, o sea, cómo empieza la ronda, cómo empieza jugando al golf, salvo la salida en el 1, que se va al bánker, después de pegar un buen drive, ¿no? Porque, pero bueno, que sí, que se va al bánker, cómo juega al golf, cómo juega al golf, Sergio. Impresionante, los primeros hoyos son absolutamente una delicia. el tiro en el hoyo 4 solo lo pudo dar él ayer, realmente. Y cómo juega el hoyo 3, y cómo juega el hoyo 3, y cómo juega el hoyo 2. Lo del hoyo 4 no lo podemos jurar, ¿no? Porque no hemos visto a todos pegar allí, ¿no? Pero, pero el tiro que pega en el hoyo 4 con la, con la distancia que había ayer y demás, es, es una, es una maravilla, es que eran 225 metros, creo, ayer, y el tiro que pega Sergio, y el pad que tira, que es que no se sabe todavía cómo no entra, verdaderamente son, bueno, eso, absolutamente puñetero, ¿no? Puñetero, muy puñetero, todo lo que pasó ayer con Sergio, y bueno, es una prueba más, ¿no? Y, y espero que tenga él la, la lucidez y la sangre fría, decir, bueno, bueno. Accidente, esto, esto es un accidente. Exacto, esto está, esto está preparando algo bueno que va a venir. Eso es. Pues con eso, con eso nos quedamos, porque desde luego, insistimos, sigue invitando al optimismo, el juego de Sergio, y la actitud, las dos cosas, ¿eh? El juego y la actitud que está, que está mostrando el golfista de Borriol. Bueno, pues que hay que prepararse, que hay que, que hay que ponerse ya manos a la obra, que la tercera jornada está a la vuelta de la esquina, que esto va a empezar, que cruzamos los dedos, deseamos lo mejor, por supuesto, a José María Olazabal y a Jon Ram, a ver si se dan una oportunidad, especialmente Jon, ¿no? Olazabal está un poco más lejos, y lo tendrá más difícil, pero a ver si Jon se deja ahí una pequeña puerta abierta al domingo, en cualquier caso, desde luego, vamos a disfrutar de una muy buena jornada de golf, con Justin Rose arriba, Bryson de Chambo, a ver qué hace Bryson de Chambo, a ver si sigue con su remontada, Justin Thomas, Jordan Spieth, en definitiva, muchísimas cosas, que analizaremos mañana, en el podcast de mañana, en la bola provisional, del domingo del máster, donde ya todo se va a decidir. David, que mañana nos vemos, y que por supuesto, pues muchas gracias por estar aquí. No, 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 las gracias a usted. Que no son las flechas, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio, si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio.